Bienvenidos a las hermosas playas de Punta Cana. Esperamos que disfrute de su visita. Tras tomar un poco de sol y pasearse por las fabulosas playas de arena blanca, no se olvide de echar un vistazo a las maravillosas actividades y excursiones disponibles en la zona de Bávaro. Hay actividades para el disfrute de todo el mundo. Una de las actividades más novedosas y populares disponibles en Punta Cana es nadar con delfines y leones marinos. A todos los miembros de la familia les encantará la sorprendente experiencia de nadar al lado de estas hermosas y cariñosas criaturas. En nuestra exclusiva Dolphin Island conocerá de cerca a nuestra familia de simpáticos y curiosos delfines. Los podrá tocar mientras nadan gentilmente a su alrededor. Vea cómo trabajan nuestros entrenadores con los delfines y experimente, de primera mano, la sensación de interactuar con nuestros brillantes artistas. Nuestros divertidos y afectuosos delfines estarán encantados de conocerles, cantar para ustedes y hacer demostraciones de sus comportamientos naturales y alegres números. Le esperan para darle la bienvenida al Dolphin Island Park. O puede que prefiera disfrutar de la exclusiva aventura de nadar con leones marinos. Nuestros entrenadores de animales le presentarán las increíbles características de este miembro único de la familia de los pinípedos y que le muestren algunas de sus divertidas habilidades. Acaricie un león marino que nada a su lado y sepa qué es en realidad que le den un besito bigotudo. Ya elija nadar con los delfines o con los leones marinos. Nuestros programas de encuentro incluyen también la excitante experiencia de hacer buceo con tiburones y mantas rayas. Esta excelente oportunidad es divertida, segura y se incluye gratuitamente con ambas actividades de natación. Los autobuses le recogerán en su hotel y les llevarán a una hermosa playa privada donde recibirán una calurosa bienvenida de nuestro personal y sus alegres amigos. Tras un breve vídeo de orientación, subirán en un taxi acuático que les llevará a Dolphin Island Park, una plataforma flotante en las aguas calmas y protegidas de Bávaro. Nuestros fotógrafos estarán atentos con cámaras digitales profesionales para documentar su experiencia y poner las imágenes a su disposición antes de que vuelva al hotel. No se olvide de pasar por nuestra tienda de fotografía y recoger sus instantáneas. Vendrán guardadas en un disco DVD especial que contiene también vídeos de recuerdo y otras imágenes fijas de la República Dominicana. Cuando regrese a casa, podrá imprimir las fotos de su encuentro con los delfines o leones marinos para compartirlas con familia y amigos. Un recuerdo que siempre valorará. Las plazas son limitadas, así que no tarde en hablar con nuestro representante de Dolphin Island Park o con su guía de viaje y haga su reserva hoy mismo. Nadar con delfines y leones marinos es una experiencia única en la vida que jamás olvidará. Una excursión que toda la familia disfrutará. Tráigase el traje de baño, una toalla y efectivo o tarjeta de crédito para souvenirs y sus fotos. Los delfines y leones marinos le están esperando y quieren nadar con usted muy pronto. ¡Nos vemos allí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!